Estamos en la plaza del Ayuntamiento de Gijón, que está al lado del Paseo de San Lorenzo, de la Playa de San Lorenzo, que está al final de esta calle. Es una placita, como veis, con arcos. Este es el Ayuntamiento, la Plaza Mayor. Y es una zona con un montón de restaurantes y sidrerías. Hay una despedida de soltero, por cierto, de soltera. Y hay bastante ambientillos, unas siete y media de la tarde. Ahí al fondo vemos también la zona de bares. Más grandes por ahí. Como veis, bastante ambiente de terrazas aquí. Hay un puerto también. Y esto, pues no sé lo que será. Parece un centro cultural o algo. Centro cultural, sí, Cajastur, Palacio, Revillagigedo, Museo, Casa Natal de Jovellanos. Veis que hemos llegado a un puerto deportivo aquí. Estupendo. Y ahí al fondo hay una especie de polieportivo con espacio y tal, que no me acuerdo, se llama Tarasso Poniente. Creo que sí, Tarasso Poniente. Bueno, pues esto es la zona de la Plaza Mayor aquí, en Gijón. Una zona bastante ambiente. Tiene la playa al lado, el paseo, para tomar unas cañitas o unos aguas, como yo.